hola chicos chicas que tal aquí estamos otro día más en mi canal como siempre nos acompaña mi perchero mi cara gorda y yo y hoy bueno primero antes que nada antes que nada rápido rapidísimo gracias a las 23 personas que me donaron por paypal o agradezco un montón las donaciones por paypal porque por donde me estáis donando para seguir creciendo en el canal y seguir invirtiendo en cámaras luces para editores etcétera y seguir creciendo en general ya que todavía a mí esto me genera ni la décima parte del sueldo mínimo que hay en españa pero bueno me gusta y me encanta y gracias hoy vamos a porque la gente había habido gente en tweets que me dijo que lo hiciesen que hiciesen que hiciesen y tengo ganas voy a reaccionar vamos a ver esto que tanto me pone de los nervios a los micro machismos vale voy a volvamos a ver el vídeo de los micro machismos y vamos a ir reaccionando decir que es como insultos ya empezamos mal tío ya empezamos mal vamos a ver qué clase de micro machismo o machismo es decir gay es un insulto es homofobia no es machismo o sea que un hombre le diga a otro hombre insulto gay el claro está fatal pero no es que no es machismo vamos a ver machismo es se discrimina a la mujer y menosprecia por rosa vamos a ver se considera la mujer inferior al hombre en cómo va a ser un micro machismo de un hombre a un hombre ya empezamos mal ya empezamos mal de verdad que sí distinguir entre señora y señorita como una muchacha de 18 años si ya no es virgen ya pasa automáticamente a ser señora pero que vamos para diferenciar si señora señorita vamos metiendo dedos ahí abajo para ver si es virgen o no pero qué es esto cómo que distinguir entre señor y señorita es si es alguien virgen en mi cabeza por lo que yo tengo entendido desde chiquitito ha sido siempre cuando te has casado vale cuando te has casado eres señora de señorita pasas a ser señora negarse a que una mujer te ceda el paso o que se enojen si ellos están cediendo el paso y tú no quieres pasar negarse a que una mujer les ceda el paso no me han cedido no me han cedido el paso a la mujer en mi vida pero ni yo a ellas realmente yo sólo lo he hecho con gente mayor con viejitos viejitas de dónde se ha escapado esta porque respira mi oxígeno que me está robando mi oxígeno tío me quedo loco como estamos tío que le lleven la cuenta a él como si porque es hombre él tiene que pagar que le lleven la cuenta a él pero a que ahora importa si el dinero es de mujer o de hombre vamos a ver yo de toda la vida lo que he visto llega el tipo y hace la mesa o la pipa y en la mesa y se pira no se queda ni ahí le da igual quién pague el dinero dinero como que va buscando al amo señor líder macho alfa se le da igual dinero es dinero como va a esperar que le pague el tira en la cuenta la bandejita la bandejita con el tiquetito y hace pim venga y se va y ya está queréis un café o no venga adiós se va que me está contando esta tío saludar de beso a ella pero de mano a él saludar de beso a ella y de mano a él pues yo le di besos a ellos y normalmente doy la mano a ellas o según me dé le doy besos a los dos o la mano a los dos pero estos cosas llevadas a 100 años atrás esto no se vive hoy día tíos esto no funciona así la gente se besa y da igual el sexo y se abraza o simplemente se dan la mano tú vas a una empresa grande vas a un banco y la banquera o como que se llama la directora del banco no te da no te da dos besos te da la mano porque se inventa esto y el hombre te da la mano esto este micro machismo se le acaba de sacar del fandango pero bueno ella siga pañales ella siempre lo tienen que cambiar incluso si el hombre quisiera cambiarlo no pueden porque no hay un espacio para ellos en donde hacerlo la mayoría de los restaurantes ahora tienen un espacio para donde las mujeres puedan cambiar el pañal del bebé pero en los baños de hombres no hay este espacio vamos a ver y quién se queda normalmente con la custodia del niño normalmente en el 99% de los casos la madre se queda con las criaturas pues es normal que los sitios lo habiliten para que las madres los atiendan que realmente debería de ser realmente debería estar en los dos lados en los dos servicios habilitados pero ya sabéis quién se queda el niño siempre se ha dicho y es una realidad y bueno y tal y como está la ley en mi país España pues ya ves los hijos son para las madres así está la ley aquí a no ser que sea que tenga vicios o algo así los hijos son para las madres no sé de qué os extrañáis de que estén los servicios habilitados para cambiar pañales sólo para las mujeres así está la ley en España feministas los hombres pueden sentarse con las piernas abiertas no importa si están molestando o están invadiendo el territorio de alguna mujer y está totalmente bien pero una mujer no se puede sentar así porque eso no es de señoritas tremenda tula dos centímetros y medio aún no me jodas socio que las mujeres no se sientan con las piernas abiertas pero tú de qué película de pocahontas disney te has escapado cada uno se sienta como le da la gana claramente yo no sé porque siempre recurrís a la esa imagen de que en un tren parece que el tío está prácticamente así así con las piernas no puedes molestar a los dos lados pero de ahí a que un hombre vaya con las piernas cruzadas recordad que nosotros tenemos vosotros lo tenéis todo recogidito y nosotros está todo como vosotras lo tenéis todo tal y vosotras entonces o te la cortas por pequeña que haya pero que luego hay otra hay otras una bolsita abajo que impide que te crucen las piernas ¿vale? y luego si eres gordo como yo ni te digo ¿vale? claro de cuentos te di mucho cuento sonríe te ves más bonita como si tu obligación fuera a ser bonita aparte porque te están diciendo cuándo sonreír también te van a decir cuándo ir al baño o qué tú no tú especialmente no distinción en bebidas para hombres y para mujeres en especial en los hombres que no pueden pedir bebidas de mujeres aunque les guste el sabor y todo pero no pueden hacerlo porque está mal visto vamos a ver vamos a ver ser de luz iluminada eres la elegida ¿cómo me vas a decir tú a mí bueno a mí y a todos los que te han visto este vídeo que yo no me puedo beber un malibú con piña o una piña colada a mí no me gusta la cerveza ni el whisky ni el tequila por eso soy menos hombre mis amigas todas beben cerveza tequila Jagermeister todas y por eso son menos femeninas no hay bebidas de mujer ni de hombre hay que te gustan más o que te gusten menos como la comida como en este caso tú tú no me gustas me caes irregular por lo que veo bueno si el vídeo os ha gustado y queréis segunda parte decídmelo en los comentarios lo dicho suscribiros darle manita arriba tíos sé que me parece muy tópico muy youtuber de estos megapros pero se posiciona el vídeo mejor si le dais a manita arriba y lo dicho si os gusta si queréis segunda parte decídmelo en los comentarios y os digo una cosa aparte de videoblogs y entrenamientos se vienen entrevistas en la calle se vienen cosas guays guays y muy muy tochas de buen jazz llega el x un y Gracias.